Música Bien, 18 minutos a las 2 de la tarde que han pasado aquí en el Deportivo y rápido Marce nos vamos al móvil porque es una fecha muy especial hoy para los amantes del básquetbol porque en definitiva y después de tanto tiempo la Asociación Rico Artencia va a tener casi que su primera vez después de lo que fue el parato, un 2020 absolutamente clausurado como pasó y lo decíamos no sabemos hasta cuándo esto va a continuar de esta manera pero bueno, mientras tanto no llamemos a esta desgracia ni mala suerte ni nada sino que la acción estará comenzando en pocas horas nomás Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para vos Javi, abrazo enorme aquí en el Jorge Artundo, estoy en Avenida España 251 y esta noche vuelve a tener actividad de manera oficial, ya ha venido teniendo actividad claro está, los entrenamientos en cada una de las jornadas de los y las basquetbolistas de nuestra ciudad y particularmente de estudiantes y en este gimnasio pero sí vuelve a cobrar vida por los puntos, Ante Sporting de San Pacho va a estar jugando en el inicio del asociativo y estamos con Lucía Pispiero para que nos cuente cómo ha venido trabajando estudiantes a lo largo de toda esta temporada en la cual el basquetbol no ha podido desarrollar los torneos con total normalidad qué palabra de normalidad, Luz, ¿no? porque ha sido un año verdaderamente difícil para todos Sí, bueno, buenas tardes la verdad que entre protocolos, nueva normalidad, higiene y demás ya son palabras que uno ha ido incorporando muchísima expectativa, la verdad que es un día que nos hemos levantado distinto nosotros y supongo que los jugadores con mucha adrenalina por lo que pueda ser esta noche se va a jugar a las 20 horas en U17 y a las 22 horas en Primera División y bueno, con todo el deseo de volver a las canchas como vos bien lo dijiste de forma oficial y un calendario que dentro de poquito también tiene el provincial y que también no deja de mirar de lado, de alrededor lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre en la provincia, la cantidad de casos Sí, bueno, el sábado empezamos con el provincial de U17 que nos tocó el primer partido contra Central Argentino estamos en la zona con Matienzo y con Marco Juárez a la expectativa de que ojalá todo pueda cursar con la mayor normalidad posible pero bueno, como vos bien dijiste, mirando de reojo todos esos números que no dejan de asombrarnos y de mantenernos en alerta Cuando arrancó el 2020 estudiantes como institución grande que es, pensó en el protagonismo pensó, ¿qué quedó de ese proyecto del 2020? ¿Sigue estando firme? ¿Sigue estando vigente? ¿Con nuevas caras también? ¿Qué piensa para este 2021 cuando llegamos a año y 15 días de pandemia? Sí, bueno, en el 2019 nosotros terminamos participando en el provincial de mayores de Córdoba, haciendo la verdad que un papel muy aceptable, muy lindo y el 2020 era toda la expectativa de poder estar en ese Final Four de Liga Provincial que la verdad que nos entusiasmaba mucho el papel que habíamos hecho año anterior nada de eso pudo pasar, nos quedamos en casa y para este 2021 la verdad que hemos podido incorporar muchos chicos que nos van a dar una gran mano, me parece hemos formado una primera división muy competitiva tenemos a jugadores como Juan Pablo Martínez como el Chispa Carpinetti el Rami más inoxidable de los Mechis la verdad que tenemos a chicos que creemos o ponemos muchas expectativas en ellos creemos que estamos que estamos para dar pelea para ser bien competitivos en todos lados y bueno, esa es un poco la idea Javi, ¿algún inquietud de estudios? Bueno, lo primero Marce con respecto a Lucía ¿cómo se ve en este rol? ¿específicamente qué es lo que tiene que hacer cuando un partido está en marcha? ¿cuál es el rol de un asistente técnico? Bueno, nos preguntan de estudios primero, ¿cómo te sentís? una, ¿en el rol? ¿y cuál es el rol de este asistente técnico en pleno fragor del partido? Bueno, a ver hemos estado trabajando ya esto sería como el final del trabajo o el principio de otro trabajo lo mío es acompañar si bien tengo soy entrenador principal en algunas categorías dentro del club pero sobre todo acompañar un poco la labor del pelo Ávila que es el entrenador principal asistiéndolo en cuestiones de convocatoria de los chicos de preparación del equipo para que llegue toda la organización de la mejor forma para la hora del partido donde ellos ya tienen en claro qué es lo que tienen que hacer y si no está el pelo ahí para poner sobre la pizarra cualquier duda que ellos tengan Bueno, esta noche un rival de fuste de los históricos de nuestro asociativo como es Sporting de San Pacho Sí, nosotros ya nos medimos con ellos fuimos allá a San Pacho en un partido donde nosotros teníamos muchísimas bajas la verdad que jugamos con muy pocos muy pocos jugadores pero bueno hicimos un papel aceptable hoy los recibimos con casi plantel completo así que creemos que va a ser un lindo encuentro en U17 fueron dos partidos muy ajustados que si bien nos llevamos la victoria en los dos ellos tienen un gran equipo y nosotros también así que van a ser dos partidos muy interesantes para ver Javi, ¿algo más? No, pregúntame en cierto punto y nivel competitivo si puede pintar un panorama no sé si hay equipos candidatos o favoritos pero bueno más o menos para entender un poquito más que no estamos en el día a día ¿por qué lado entender los equipos que pueden ser protagonistas en el campeonato? Bueno, nos preguntan en Estudios si tenés alguna perspectiva un análisis de cómo se presenta este campeonato este asociativo hay muchos candidatos ¿lo ves parejo a nivel? ¿cómo lo ves? En primera división la verdad que creo que va a ser un torneo muy competitivo hay grandes equipos Sporting es uno de ellos Banda Norte siempre es Banda Norte y todos los otros equipos tanto Central apuesta trae nuevo entrenador apuesta a chicos muy jóvenes Acción Juvenil tiene una mezcla muy interesante al Verdi siempre ir al Verdi es muy complicado y nosotros como te dije también planteamos estar a la altura de todos y creemos que va a ser un torneo en primera división muy competitivo y que va a estar va a estar lindo para ver Bueno y ahora me traslado a la provincia ¿cómo se ven? ¿no? porque decías soñabas el cuadrangular final en un 2020 normal que no fue y ahora en 2021 ¿está puesta la mirada ahí? Sí, también los provinciales siempre se dan a fin de año así que esperemos que este año se pueda dar y si llegamos con este grupo de chicos que hemos conformado en la primera división creemos que que podemos dar pelea también a nivel provincial Javi ¿algún requisitorio más? No, listo Marce gracias por tu tiempo por el de Lucía bueno, en definitiva comentando un poco esta situación planteada y el inicio en definitiva del básquetbol aquí en nuestra asociación Totalmente limitación para 20 personas porque gimnasio cerrado el protocolo nada más que para eso para estudiantes de Sporting ¿esta hora? ¿esta noche qué hora? A las 20 horas primer partido 17 y 22 horas en primera división Bueno, perfecto la invitación hecha entonces el Celeste con el Albo de San Pacho Grand Sporting Bien, listo Marce gracias Abrazo grande Bien, Lucía Pispiero hablando de lo que será bueno, el inicio de lo que es el básquetbol y en definitiva esta competencia muy pareja muchos candidatos lo que es el torneo de la asociación Ruy Cuartense La pausa y ya venimos Ruy Cuartense Ruy Cuartense Ruy Cuartense